Padre IDI.com presenta Hoy la iglesia está de fiesta 14 de septiembre Fiesta del Señor de los Milagros Desde el año 1580 se celebra la fiesta del Señor de los Milagros una celebración católica para la cual los feligreses se preparan durante nueve días y que culminan el 14 de septiembre con eucaristías y procesiones por las calles de las poblaciones en donde se venera al Señor de los Milagros como en Buga, en el Valle del Cauca, Colombia La tradición de esta celebración cuenta una bella historia protagonizada por una anciana indígena convertida al catolicismo y a un milagro que le ocurre gracias a su gran generosidad y desapego por ayudar a sus prójimos Según historiadores católicos en 1819 el franciscano Fray Francisco Rodríguez contó la historia detrás del Señor de los Milagros de Buga En 1580 la anciana indígena ahorró con su trabajo de la bandera los 70 reales que costaba una imagen de Cristo que quería que el párroco de Buga le ayudara a traer desde Quito Yendo a la iglesia con el dinero ahorrado se topó con un honrado padre de familia que lloraba pues iba a ser enviado a la cárcel por una deuda de 70 reales Ella muy piadosa decide darle el dinero Lavando en el río unos días más tarde en una ola le llega un crucifijo de madera pequeño que ella agradece a Dios y emocionada lo lleva a casa y lo guarda en una cajita Días después ante ruidos extraños descubre que el crucifijo ha crecido y decide contarle al párroco de Buga quien al verlo entiende que se trata de un milagro pues por su tamaño de un metro talla de alta finura ella no habría podido comprarlo o recibirlo regalado La imagen se vuelve de adoración le quitan pedazos e intentan quemarla pero del fuego tras sudar sale aún más bella En su ranchito se construyó la que hoy es la basílica menor del Señor de los Milagros de Buga donde este 14 de septiembre se celebrará su fiesta como todos los septiembres desde aquel 1580 Como todos los años en la fiesta del Señor de los Milagros se espera peregrinación celebraciones y eucaristías especiales en Buga y otras poblaciones de Colombia donde se venera a este Cristo Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración asimismo en su canal de YouTube los videos diarios del Evangelio el Santo del Día y el Año Josefino y el Año Josefino el Año Josefino